El paso del tiempo me está quitando la vida poco a poco. ¡Feliza! Me la está robando. Es como si con cada paso que doy, se me escapase un recuerdo. Un muchacho descapacitado y un viejo desmemorial, imagínate tú. Mira ya, tú no puedes quedarte todo el día aquí en la casa con el abuelo. Tú y yo somos tan especiales. ¡Ven ya! Que los demás no nos entienden, no ronques. Yo no ronco. Que tú no roncas, claro que tú roncas. Me quedan... muchas cosas pendientes todavía. Ser feliz no debe de ser un sueño. Tú tienes sueños. Muchos. ¡Este es el paraíso, ya! Tiene que ser una meta. Pero aún... tú puedes hacerlas. Piénsalo en lo que diría tu mamá. Pero a veces no me acuerdo. Tú sigue tu camino. Es que no puedo. No puedo. No puedo más. Ahora sí. Ahora es cuando él te necesita. Es largo y difícil. Tú tienes que tener mucho cuidado con esa lengüita tuya, oíste. Porque un día de esto te la vas a morder y te vas a envenenar. Pero no es imposible. ¿Tienes un novio? A veces... es mejor olvidar... ¡Ya voy! ¡Ya voy! ...que recordar.